Gari, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gari, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste, solo estoy sin ti Tú mi agua es música, si pienso en ti Vuelve a casa pronto, vuelve a mí Gari, vuelve a mí Gari, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo Gari, ven a casa Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón Por haberte olvidado, el ritmo bajó en mi corazón Espero que esto leas y en casa pronto estés Gari, ven a casa Gari, ven a casa